No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue, qué es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue, qué es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue, qué es lo que hice y que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer